¡Hola a todos! ¡Hola! Este es el altar para este fin de semana y estamos muy emocionante para celebrar la misa aquí con ustedes al lado de la Escuela St. Francis, cerca de la Iglesia de St. Henry. Entonces vamos a celebrar la misa este domingo a las diez y media aquí en español y cuando lleguen, sea por allí, cuando se ponen sus troques y coches y carros allá, se entran allá, van a ver unos voluntarios que van a darte un boletín que también tiene los cantos y las lecturas para este fin de semana. Y van a ver cajas para su ofrenda allí en la entrada, no necesitamos pasar las canastas. Entonces necesitan traer una silla, una tapa bocas para cuando llegan y cuando vienen y reciben su boletín va a ser dirigido a uno de estos círculos. Un círculo para cada familia, donde se pueden poner sus sillas, su mantel allá para empezar para la misa. Silla. Dile de los círculos azules. ¡Vaya! Vejate. Si hay una familia pequeña o de una persona hay pequeños círculos azules para ti. O si alguien tiene dificultad en caminar, se puede pasar por esa calle Columbus y va a ser dirigido a uno de esos círculos. O si tienen una familia grande que tienen dos círculos o tres. O tres, ¿cuántos ocupan? Ya. Entonces estamos muy emocionados de ver a ustedes este domingo a diez y media. Muchas gracias, hasta pronto. 2013 Gracias por ver el video.